Música 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 La brigadera Música Oje Oye, mas amo tu hija Y que pone mamá Mientras te contemplo Espera que no, espera que no lo veas ¡Aguera! ¡Y otro globo, pero no hay agua! ¡Oh, qué bonito! ¿Qué dice? Dice, mientras te contemplo Floreces Y perfumas Nuestras noches ¡Oh, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¿Sí? ¡Madre mía! ¡Esto no me lo esperaba yo! ¡Ay, qué bonito! ¡A la china! A ver, enseña la cámara ¡Aguera! ¡Abuela! 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 ¿Has captado perfectamente lo que queríamos decir? Conmigo ya habrá falto del cariño que más te hago Quiero cambiar el destino Ir a veces de un anciano Al acabar de niño Diga tu latida hasta el final de mi camino de tu mano Ya no, 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 no Para mi madre por lo bueno y por lo malo Por demostrarme que el amor es un regalo Por la palabra y el orgullo de la sangre Por el simple milagro del beso que mata el hambre Ella me enseñó a andar de frente A no fingir y sentir si el alma siente A no mentir cuando todo el mundo miente A mirar siempre a los ojos cuando hablo con la gente Me dijo, hijo, sé valiente Valiente Que aquí la vida es cruel Que no tenga ni una fachada reluciente Que lo único que importa está debajo de la piel Y si la vida viene y no hace concesiones Mamá me dijo, hijo, has de estar dispuesto A echarle más cojones que el resto A poner el corazón en cada palabra de tu texto Y tu palabra fue mi escuela Mi centinela El viento de mi vela Y ahí aprendí a defender a mi familia